Tenemos información de último minuto, información de último momento, Andrea se da a conocer que localizan el cuerpo de una persona envuelto en nylon, envuelto, atado, este cuerpo de pies y manos y luego pues envuelto en unas bolsas plásticas, esto es lo que nos dan a conocer, información de última hora, localizan esta víctima envuelta en nylon, fue hallada en la zona 7 capitalina. Así es, Gadiel, todo este hecho se pudo presenciar en la 35 calle D y 33 avenida de la zona 7 capitalina, Saquerti 2, ahí es donde se localiza esta persona fallecida, como ya lo has mencionado, envuelta en nylon y atadas de pies y manos. Nos sorprende ver este tipo de actos, Gadiel, a plenas horas de la mañana, imagínate, los vecinos de la 35 calle D y 33 avenida de la zona 7 se despertaron con esta sorpresa al ver este cadáver envuelto en estas bolsas de nylon. Estamos hablando que este es un sector residencial completamente, Andrea, este es una colonia conocida como la colonia Saquerti, zona 7, Saquerti 2, precisamente los vecinos esta mañana al salir de sus casas se encuentran esto, se encuentran en la puerta de sus casas, mira, este cuerpo atado de pies y manos y por supuesto a simple vista se va, se nota que es un cuerpo humano el cual pues está, está ahí tirado según se da a conocer esa información preliminar, el cuerpo fue tirado, fue abandonado en este sector. Tú recuerdas de que han habido tantas historias, tantos hechos de esta manera que van y tiran los cuerpos en colonias, en sectores residenciales o en terrenos baldíos. Ya se ha vuelto muy común este tipo de acciones, Gadiel, y es lamentable que las personas pues tengan que presenciar, tengan que observar este tipo de hechos a plenas horas de la mañana, imagínate que a esta hora la mayoría se encuentra rumbo al estudio, a los establecimientos educativos, los niños en este caso y también las personas, hombres y mujeres al trabajo y lo primero que se encuentran es esto, así que el llamado es para las autoridades en este caso para que puedan resolver esta acción lo más pronto posible, de hecho se encuentran a la espera de los agentes del Ministerio Público para que puedan realizar los procedimientos que corresponden en este caso para posteriormente hacer el levantamiento del cadáver y retirarlo de este lugar que si bien es una escena bastante tenebrosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.